De que a ella no le gustas Bueno maritos como están el día de hoy Espero que estén bastante bien la verdad Hoy día tenemos una novedad y es que es una Nueva adquisición Es un pequeño regalito que me hizo un amigo Que vamos, se los voy Y que lo vamos a tener aquí Haciéndonos compañía tanto con el Pikachu como con Eso Así que, a abrirlo Y el tema que vamos a desarrollar Hoy como ya pudieron ver en la descripción Son las 5 señales principales De que a ella no le gustas La primera señal de que a ella no le gustas Mi querido amigo virgen Es de que solo te habla cuando te necesita Oye Carlo, un favor Un favorcito Un favor Un favorcito ¿Me pasas tu tarea? Ay tú siempre tan gentil y siempre me ayudas Reacciona papito, reacciona Te dice eso solo para que la sigas ayudando Pero, pero ahí tú, ahí tú vas Ahí tú vas Vas y le sigues ayudando Pero ya La segunda señal de que a ella no le gustas Es que le hable a sus amigos de ti Oye Carlo, pero que le hable a tus amigos de mí No es buena señal Claro que sí, mi estimado Elfo nocturno nivel 83 Pero Depende de cómo lo haga Oye, oye Tú eres amiga de Inserte aquí el nombre de tu crush Ay sí, claro ¿Por qué? Dime ¿Tú crees que podrías darle esto? Se lo compré para ella Ya, no te preocupes Yo se lo doy ¿De parte de quién? Eh, nunca te he hablado de mí ¿Carlo? Mmm Tú Ah, ya sé Carlos La tercera señal Es que cuando le invitas a salir Te dice esto Oye, ¿y cuándo nos podemos juntar? Yo qué sé Para conversar un rato Qué sé yo Tú dime ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo? Eh ¿Salir a dónde? Eh A donde tú quieras No sé ¿Qué quieres hacer? Eh Podemos ir a Bowling Qué sé yo Sí, y ahorita Ya Bravazo ¿Cuándo? Este, este, este fin de juego Ya Ya, genial Bien, al fin se me hizo Ya, espérate nomás Que te confirmo Cuántas de mis amigas van a ir Tú vas a pagar, ¿verdad? Ah Y hay una peor Ya Yo te aviso Yo te aviso Te ríes Te ríes Te ríes porque sabes Qué te ha pasado Lo sabes Y tú flaca Te ríes porque sabes Que lo has hecho Lo sabes, lo sabes Pero ahí está Ahí está La cuarta señal Es que cuando pasas por ahí Este te queda mirando Oye, Pablo Pero que se me quede mirando No es buena señal Pues también tienes razón en eso Mi querido nivel 94 en Fortnite Pero aquí hay una peculiaridad De quedarte mirando O De la sensación en sí De que alguien te mira Oye Oye, esa flaca Esa flaca me está mirando Oye Y este me a pilas Descompuesto Que se ha creído A mí a apacacharpe Ay, ¿por qué me sigue mirando? Ay, fijo que si dejo de mirarlo Me deja de mirar Ya La quinta señal Es una de las señales más importantes Que no puedes dejar pasar Desapercibidas Es tan trascendental Tan única Tan indirecta Es una de las señales Tan complicadas de entender Que ni siquiera Tu gladiador mágico Nivel 74 Podrías entenderla Esta es No quiero La DVD Hay mujeres que No quieren y ya Y ahí queda la cosa, men Si te dice que no quiere Córtala ahí Hay flacas que no quieren Si no muestran su interés Nada de que Sigla hasta el final No, bueno Te recomiendo que no Eso ya depende de cada uno Y la sexta señal Sí, sé que dije que Iba a ser solo cinco Pero al perro no le gusta Con yapa siempre Es que esa persona En la que has estado pensando Durante todo este video Todavía no te contesta Los mensajes Terminamos con el video de la semana Si te gustó por favor Demuéstralo con un José Luis Rodríguez Hacia arriba O si te diste cuenta De que cambié de polo Y que se hizo de día Mientras estaba grabando Y bueno Se vienen más sorpresas Vamos a hacer unas Cuantas grabaciones Un poco distintas En el canal Pero ya Ya se irán enterando de todo Recuerden que estoy abierto Cualquier sugerencia Y ustedes me avisan Que quieren Y nosotros vamos desarrollándolo Muchas gracias Por ver el video de la semana Y Nos vemos Se me olvidaba mencionar Que si le dan amor a este video Vamos a hacer las cinco señales De que a él no le gustas Y de que si te gustó Lo compartas con algún amigo Y lo publiques en el muro De ese chico que tú sabes Que necesita reconocer Estas cinco señales Ahora sí Hasta aquí el video de hoy Y Nos vemos ¡Gracias!